Y nuevamente para ti, el grupo es Para todos los paisanos de la Sierra Mejé Y el salón especial, allá por el amigo Héctor Rojas, échale compadre Y nuevamente para ti, el grupo es Así se baila, así se baila, la música regional, échale Y nuevamente para ti, el grupo es 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 Y nuevamente para ti, el grupo es